Y hey galera, soy yo, mi vida más de un video aquí en el canal, por aquí no me conozco, yo soy Donkey. Bueno gente, en el video de hoy les muestro donde estamos. Estamos en el nuevo taller de Kers, que es mi mayor apoyo ahora porque están preparando mi auto. Compré nuevas piezas, ellos fueron los encargados de mandar traer las piezas. Pero primeramente les quiero mostrar un poco del taller. Ellos tocan todo tipo de auto, hasta autos exclusivos. Tenemos un Corvette acá, tenemos un Celica GT acá, Subaru por allá, camioneta de rally aquí. Pero el enfoque del video es mostrar las piezas que compré para mi auto y el estado del Subaru. Bueno, estamos acá con las piezas un poco desordenadas ahora porque ya terminé mi video en portugués. Ahora les voy a mostrar un poco lo que grabé. Vamos a empezar con esta caja. Bueno, tenemos estas bielas Mandley. Les voy a mostrar. Están los cuatro en esta caja. Les voy a mostrar uno. Que se vea que no es falso. Realmente no les voy a decir números. No les voy a decir cuánto me costó ahora. Capaz más adelante. Porque hay mucha variación. Mandar traer el peso, la aduana, hay muchas otras cosas. Entonces prefiero no decir números. Les voy a mostrar lo que tenemos. Tenemos casquillos forjados. Casquillos de bancada. Y casquillos de biela. Sería lo mismo pero más grande. Trae todo su manualcito y esas cosas. Y este es lo más interesante. De hecho que todos son interesantes. Pero ustedes lo que no muchos tienen. Estos son los aros. Esto es lo que mucho tiempo esperé. Pero ahora ya se va a armar. La única vez que voy a mirar mis piezas son ahora. Entonces por suerte me liberaron para venir a hacer esto. Para mostrarles a ustedes lo que va a tener el auto. Otro, otro, otro. Este es un poco más pesado. Sigüeñal STI nitrurado. Pesa 20 kilos. Tenemos un kit de junta. Todos sus accesorios que necesitan para armar. Tenemos un kit de bujes reforzado. Hay muchas otras cosas también en la oficina del taller. Pero no es muy relevante mostrar. Entonces lo más importante está acá. Lo más caro está acá. Lo que más me dolió está acá. Lo que más da potencia a mi auto está acá. Entonces si les gustó el video. Si quieren ver la secuencia de videos que voy a hacer con este auto. Cómo se va a armar. Qué potencia vamos a sacar. Vamos a tirar al dino también este. Vamos a volver a remapear todo. Te invito a que te suscribas a mi canal. Deja el like. Seguíme en mi Instagram. Tamo junto. Valeu. É nóis. E fui.